Teorías de conspiración En estos videos vamos a analizar algunas teorías de conspiración Obviamente todas las teorías de conspiración son sumamente locas Y muy probablemente no sean ciertas Pero aún así, déjense llevar y... El día de hoy, Yanny o Laurel Sí, sé que es un poco tarde para el tren del mame Pero estoy seguro de que escuchaste este clip Yanny, Laurel Yanny, Jeremy Yanny, Laurel En donde o escuchabas Yanny o escuchabas Laurel Clips como este hay varios Llamados ilusiones auditivas Así como se puede engañar a la vista Al parecer también se puede jugar con el sentido del oído Como prueba les voy a poner este clip Escuchen y traten de entender lo que dice Ok, seguramente no entendieron nada Así que va este clip Regresaremos a escuchar el primer clip de nuevo Y ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Ok, ¿qué les parece si lo hacemos con otro? Después escuchen este Y volvamos a escuchar el primero Sí, un poco creepy Pero lo ves, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Me gusta hacer esa voz En el primer clip no hay ninguna pista de lo que se quiere decir O solo esa estática extraña que tu cerebro no puede asociar En el segundo clip se muestra la voz de una persona diciendo un mensaje Y en el tercer clip obviamente ya tu cerebro sabe qué escuchar Sabe qué buscar Y lo descifra dentro de esa estática extraña Después de descifrar el mensaje que tiene la grabación Y esto nos enseña que no siempre tenemos que confiar de nuestros sentidos Los magos utilizan mucho este tipo de cosas Aprovechándose de los atajos que utiliza el cerebro Para poder crear ilusiones Pero, ¿qué tal si se pueden hacer más que solo ilusiones? Bien, es hora de hablar de los mensajes subliminales ahora Por años se ha rondado la idea de los mensajes subliminales En marketing, películas y también en la música Poniendo un clip al revés Puedes escuchar cosas diferentes Y aunque algunas bandas han confesado Que si lo han hecho adrede Muchas otras cargan con ese mito Y muy probablemente nunca sepamos si es verdad o si es mentira Pero ha pasado Let's a Pelin Stairway to Heaven La canción más famosa Vamos a escuchar un pedazo donde pareciera que hablan de Satán Si lo ponen al revés ¡Cheresis! La canción más famosa Pero la banda se ha desligado totalmente de esto y alega de que no es adrede y que inclusive son cosas que la gente inventa. Bueno, Grim Reaper es una banda en la cual el mensaje es adrede y suena más claro. Su álbum se llama See You In Hell, justamente como la grabación. Bueno, ahora Malboro es una de las marcas más importantes de cigarros, que por ser de cigarros, hace bastantes años ya no pueden hacer publicidad de su producto. Cuando se le fue prohibido hacer publicidad, todavía tenía el contrato con Ferrari y le pidió a Ferrari que utilizara este código de barras en la parte trasera de su carro, porque se lo preguntarán, transformaron su logo y lo hicieron esto. Convirtieron en un código de barras que nadie notaría o tal vez sí lo harían, quiere decir, nadie pensaría directamente que es Malboro el código de barras o tal vez conscientemente sí. Igual pagaron por eso y tal vez no funcionó. Así hay muchos casos y repito, que funcione y nos haga comprar o inclusive cambiar nuestro comportamiento, nunca lo sabremos. ¿Y en qué momento entra Yanni o Laurel a esta ecuación conspirativa? ¿Lo ves, no? Ya te estás mamando. Bueno, la razón por la cual escuchamos o Yanni o Laurel se debe a que la frecuencia es diferente. Si escuchas Yanni, puedes escuchar frecuencias más altas que otras personas. Esto es signo de que tu oído es joven, mientras que las personas más grandes de edad o con un oído más desgastado no pueden escuchar ciertas frecuencias altas, por lo tanto, escuchan Laurel, y que si eso ya se ha hecho o se hace para poder meter mensajes en las cabezas de las personas más jóvenes para comprar o para escuchar artistas o para escuchar cierto tipo de música, siendo que las personas adultas no pueden escuchar este tipo de frecuencias. Sí, lo hubo de cual te fumaste, pero oigan, de eso se trata el video. Con los clips de audio que les mostré con anterioridad, se puede notar, tal vez el mensaje, no lo sepamos, puede sonar como estática, pero ahí hay voz humana y si podemos escuchar lo que dice la voz, podemos descifrar el mensaje entre la estática, que al principio nos parece como algo sin sentido, pero tiene un mensaje. ¿Ven para dónde voy? Ahora pasamos a la industria de la música y cuándo es que posiblemente se haya hecho esto, o tal vez no se haga, o tal vez se haga después, no lo sé, tal vez ya se hizo, no lo sé. Muchas canciones nuevas, diferentes, podemos distinguir este sonido extraño que se ha puesto de moda últimamente. Bueno, estos son samples, o muestras de voz, y las deforman a grados que ni siquiera sabemos o percibimos que son voces humanas diciendo algo. No, 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 no. El hecho de que estas frecuencias tan altas no puedan ser escuchadas por todos abre la posibilidad a que se puedan incluir mensajes en canciones y que solo la gente más joven pueda notarlo, todo esto puede ser inconsciente. Y así meternos en la cabeza a qué canciones escuchar, a qué artista seguir, qué producto comprar, con qué debo alimentarme, qué hacer con mi vida. Y eso es todo, amiguitos, espero que les haya gustado esto de teorías conspirativas, y si me he basado en varios, en algunos videos para poder sacar este tipo de videos, está bien, está bien, pero va a ser con el estilo lobes, no, no sé cuál es el estilo lobes, no. Espero que les haya gustado, si les gustó denle like y comenten si les gustó y compartanlo para darme cuenta y poder seguir con otras teorías locas, locochonas y fumadas. Sigan la página de Waifus de Mercado y síganme en Heisenwolf, eso es todo, es porque les haya gustado y nos vemos. ¡Gracias!